¿A quién engañas? No Si sabes que tú eres mía, tú un ciego lo veía Crees que eres sabia escondiéndolo Pero no puedes ocultar Lo que algún día pasó bajo las sábanas blancas Yo sé que, que no puedes ocultar lo que algún día pasó Que no puedo olvidar cuando estaba adentro tocando su corazón Y no se olvida de mí, yo tampoco de ella Quiere brillar como una estrella Su corazón ya se ha tatuado a mi cuerpo, a mi mente Por detrás quite frente Calentando el ambiente Que su cuerpo una aleluya, yo vendía mi pelo y ruga Y deja tu tabú, vive la vida más Que pronto puede acabar Y sinceramente no deja de hablar No pares de pensar que pueda pasar ¿A quién engañas más? Si se nota en la cara que no para de sufrir Yo no soy malo, yo no quiero jugar contigo Solo recuerda que pasamos al límite de amigos Que ya no es lo mismo Yo sé que, que no puedes ocultar lo que algún día pasó Que no puedo olvidar cuando estaba adentro tocando su corazón Y no se olvida de mí, yo tampoco de ella Quiere brillar como una estrella Su corazón ya se ha tatuado a mi cuerpo, a mi mente Por detrás quite frente Calentando el ambiente Que su cuerpo una aleluya, yo vendía mi pelo y ruga No tengo proceso De olvidarme de tu peso Pero me llegan recuerdos Y todos los contestos Es que solo tú Entre mi mente y no puedo sacarte Yo enseñarte a querer Pero no olvidarte Yeah J.Rotis La nueva jerarquía, baby Comentando flow La boda a los golf